A ver pues vamos a Vamos a enviar un saludito Por allá está Misisipi compadre Un saludo para Carlos Bueno Y para el gallo jugado Con el corrido del gallero pesado Y también un saludo para todos Los roferos del pedregoso De parte del Moreno Ahí está el saludazo cordial Por este temita que vamos a Enviarles por ahí y se llama El gallero pesado Dice compadre Cuando agarro un gallo fino Hasta me hierve la sangre Porque lo traigo De herencia En eso saqué a mi padre A mí me sobran Tienes Para el que quiera jugarme He jugado muchos gallos Por donde quiera que han dado A los galleros perrones A veces les he ganado Por eso muchos me tienen Ya saben que soy pesado Amarrar los gallos Amarrar mis gallos Pinos Yo no ocupo Amarrado Tampoco que me lo suelten Siempre desotarlo yo Yo mismo me pongo Puesto al ruedo Porque esa es mi protección Con mil gallos colorados Me he llevado varios derribes Me he llevado varios derribes Con mis giros patas verdes Como he ganado billetes Y las veces que he perdido Es porque no traigo suerte A todo aquel que es gallero Yo lo admiro y lo respeto Pero allá dentro del ruedo Las cosas van muy en serio Gana el que traiga el bar gallo Y perde el que no trae bueno Mientras que yo traiga gallos Yo voy a seguir jugando Porque los traigo en la sangre Los derribes ando buscando Con mil gallos preparados Y listos para pelear El gallero pesado Andale y se lo enviamos